Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería que nos pasara, tú y tú, me dejaste pasar, no quiero que me perdones, no me pidas perdón, no me niegues que me buscaste, nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada de esto fue un error, nada fue un error. Los errores no se eligen para bien o para mal, no fallé cuando viniste, no quisiste pasar, aprendí la diferencia, el recuerdo. Y el azar, quien se mira y quien se entrega, nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada de esto fue un error. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería que nos pasara, tú y tú, me dejaste pasar, no quiero que me perdones. Y no me pidas perdón, no me niegues que me buscaste, nada, nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada fue un error, nada fue un error. Lo centro de un error, no me niegues que me buscaste, no me pidas, 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 no me pides. Nada fue un error, nada de esto fue un error Venga, que ya os lo sabéis, a ver Nada fue un error, nada de esto fue un error ¿Cómo cantáis? Mejorable Nada de enanos La tradición, otra no, ¿qué?